Bueno, en primer lugar, buenos días o buenas tardes según el uso horario. Soy Paolo Lombardo, responsable del programa de Máster de Recursos Humanos en EUD Business School. Doy las gracias a las personas que se han conectado y también la hago extensiva a quienes nos verán en diferido. Y para mí hoy es un gusto tener la oportunidad de moderar este webinar con una de las personas que son más importantes en mi vida. Marina Val es una amiga de la universidad con la que hemos estado muy, muy cerca durante muchísimos años y donde no ha habido países, actividades ni empresas que nos hayan impedido continuar nuestra relación personal y profesional. Tengo que decir tres cosas de Marina. Lo primero que es una mujer trabajadora e inquieta. Si algo ya se estabiliza, ella busca la manera de entrar en una nueva actividad, en un nuevo proyecto donde pueda impulsar, pero sobre todo impulsar el trabajo de las organizaciones y el trabajo de las personas. En segundo lugar, es una consultora con los pies en la tierra, donde conjuga esas dos figuras, la del consultor formado a conciencia por las organizaciones que se dedican a la consultoría y a su vez adaptando a su forma de ser y de hacer todo lo que ella considera que puede ser a mejora. Y en tercero, es una persona que nutre. Y no lo digo yo, que evidentemente estoy totalmente sesgado, sino que lo dicen las personas que trabajan con ella, sean clientes o sean colaboradores. E inclusive lo dice su jefe. Y por eso ocupa la posición de socia en UAY, en la actualidad. Y yo le pedí que hiciéramos esta sesión a propósito de las conversaciones que hemos tenido durante estos meses sobre el trabajo de la consultoría. Como los dos estudiamos consultoría y nos formamos de alguna manera en esta línea, la pregunta fue ¿qué tuviste que hacer o qué hicieron ustedes para adaptarse a esta realidad? Sin más preámbulos, y sobre todo les digo a Gloria, Jorge, Pablo, el Redmi, que entiendo que no eres Redmi, porque si no serías un teléfono móvil, a menos que seas realmente Redmi. Tengo que deciros que lo más importante para poder aprender es preguntar. Entonces el chat está abierto, yo estaré en la sombra apoyándoles y después volveremos una vez que finalice la conversación para intercambiar puntos de vista, pareceres, etc. Pues nada, Marina, somos todos tuyos. Puedes hacer con él lo que quieras. Gracias, Paolo. Es fabuloso que a una la presente su mejor amigo. La verdad que es fabuloso y no es común, no es frecuente. Así que muchas gracias, Paolo. Bueno, me siento muy, muy halagada y con muy buena energía para esta sesión de hoy. Gracias por invitarme. Tal como dice Paolo, pues yo trabajo en consultoría y les voy a contar un poquito cómo vivimos desde la consultoría y desde mi trabajo toda esta época que ustedes también han vivido. Entonces, bueno, la sesión de hoy, el conversatorio, la charla, pues la llamamos así, liderazgo y equipos de alto desempeño o cómo inventarse la vida en los nuevos tiempos. Porque al final yo lo que quisiera es compartir con ustedes un poco esas cosas que nos han funcionado y también quisiera dejarles algunas ideas para reflexionar acerca de qué hicimos para sobrevivir a toda esta época de cuarentena y también lo que nos falta un poco continuar haciendo para ser exitosos dentro de un entorno donde estamos viviendo tanto cambio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo traigo unos temas que están más o menos organizados. Ustedes saben que los consultores tienden a ser bastante sistemáticos, organizados, estructurados y entonces los mensajes pues están reunidos en cuatro grandes áreas, ¿no? Pero vamos a comenzar con lo básico. ¿Y lo básico qué es? Lo básico es que yo soy consultora, hago una cosa que se llama business consulting, hago consultoría de negocios porque también hay otros tipos de consultoría. Hay consultoría de riesgo, hay consultoría tecnológica, hay consultoría de sostenibilidad, hay un montón de consultoría. Pero la mía es business consulting, ayudar a los clientes a mejorar su negocio, vender más, vender mejor, expandirse y en general pues ayudarlo a identificar lo que son sus dolores y cuál es la mejor manera, la manera más práctica para poderlos resolver, ¿no? Y me desempeño en una cosa que llamamos la industria de servicios financieros. La industria de servicios financieros básicamente abarca bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, en general cualquier ente donde se maneje el dinero, los ahorros o la seguridad de las personas. Y básicamente pues tengo los últimos, no sé, 24, 25 años dedicados a realizar y llevar adelante proyectos de transformación multianuales en clientes de la región. ¿Cuál es la región? Mi región es Centroamérica y el Caribe. Y estos proyectos de transformación pueden ser cambiar el modelo de negocios, puede ser implantar una nueva tecnología o puede ser transformar áreas como puede ser operaciones, recursos humanos, front office, etc. Y como se imaginarán, la industria de la consultoría que se basa en conocimiento, que se basa en confianza y que tiene mucho componente de innovación, pues es una industria sumamente competitiva donde todo el tiempo estás viendo qué hace la competencia y qué es lo que la competencia le dice a tu cliente, ¿no? Porque al final todos estamos yendo sobre los mismos clientes. Entonces, digamos que mi mantra o mi elemento diferenciador es mi capacidad para hacer que las cosas ocurran. Y eso significa cómo te ayudo para una cosa que tienes en forma de idea, pues termine aterrizando en una implantación que requiera o que signifique una nueva capacidad. Una nueva capacidad es un nuevo músculo que tiene la organización para vender más, para vender mejor, para ser más barato, para servir a través de más canales, etc. Entonces, esto más o menos es como mi marco de referencia o lo básico acerca de mí. Esto que está aquí es mi oficina antes de que llegara el COVID, porque yo vivo aquí, yo vivo en Ciudad de Panamá, y los lunes en la mañana o los martes en la mañana, pues yo tomaba un avión y me iba a distintas oficinas que tiene mi marca, ni la firma en la que yo trabajo, que es Iguay, en la región. Me iba, por ejemplo, el lunes en la mañana iba a Santo Domingo, en República Dominicana, visitaba, me reunía con clientes, tenía reuniones de avance, y el miércoles en la mañana o el mediodía tomaba un avión de regreso a Panamá para conectar, por ejemplo, con San José en Costa Rica, o para conectar con un cliente que tengo en este momento en El Salvador, que hace un par de fines de semana terminamos su fusión operativa y tecnológica, y luego de estar allí hasta el jueves o el viernes en la mañana, pues tomaba entonces el avión de regreso a mi casa en Ciudad de Panamá para pasar el fin de semana. Entonces, usualmente en la semana yo podía estar en dos o tres países, o si el proyecto estaba comenzando o terminando, pues a lo mejor pasaba tres o cuatro días en un solo lugar, en un cliente manejando un tema particular. Entonces, esto era mi oficina, pero bueno, apareció COVID, y una vez que apareció COVID, pues mi jefe regional y el líder de la práctica nos dijo, miren, o sea, manda a todos tus equipos que están en las distintas ciudades, mandalos a su casa, ¿no? Yo tengo un equipo en República Dominicana que está, por ejemplo, conformado por peruanos, por guatemaltecos, por panameños, por venezolanos, y entonces lo mismo me ocurre en El Salvador, lo mismo me ocurre en Guatemala, etc. Entonces, pues bueno, todo el mundo a partir de esa fecha la montamos en el avión y se regresó a su casa. Y allí, para mí la fecha yo creo que me acompañará el resto de mi vida, el 16 de marzo hicimos una primera reunión como de preparación, todos desde la casa, así como ustedes me ven ahora, que este es como mi escritorio, mi sitio de trabajo, desde nuestra casa y desde nuestra pantallita, pues entonces comenzamos a intentar ver cómo manteníamos todos los proyectos en marcha, y cómo íbamos luchando pues con ese miedo y esa incertidumbre que nos estaba generando la nueva situación. Si a mí me lo preguntas, yo siempre te diré que nunca pensé que esto iba a durar tanto. Yo entendí que el 16 de marzo nos recluimos y aproximadamente ahí la primera semana de junio, la última semana de mayo, ya debemos estar retomando las cosas como las teníamos antes. Y bueno, poco a poco fuimos entendiendo y viendo la magnitud y la complejidad de la situación que teníamos enfrente. Entonces, pues en el caso particular yo que vivo en Panamá, nosotros tuvimos una cuarentena muy larga, muy larga, yo creo que de las más largas que se han hecho en Latinoamérica, y pues tuvimos que remontar esa cuesta. Y eso es un poquito lo que yo les quiero comentar, ¿no? Y ahí es donde arranca el proceso de adaptabilidad versión 2020, o cómo el trabajo invadió los hogares. Este tema de cómo el trabajo, la oficina, llegó a tu casa y copó todos los espacios disponibles, amerita pues una sesión particular completa. Pero es lo que todos hemos vivido. Y estas fotitos que yo les coloqué aquí, que son de Google Image, se ven súper lindas, pero en la realidad mamás con niños pequeños, que están haciendo homeschooling, que tienen que atender calls con clientes que están definidos a unas horas específicas, la falta de espacio incluso especialmente diseñado para trabajar, etc., ha hecho muy compleja la vida de todos, de hombres y de mujeres. Y ustedes deben haber leído un montón de cosas sobre cómo la mujer está mucho más complejizada en esta situación de trabajo remoto, cómo ha habido todos estos procesos de fricción dentro de la dinámica familiar, etc. No voy a andar por ahí, pero cualquier frontera que antes existía entre la vida personal y la vida laboral, a partir de COVID, desapareció. Y estamos tratando poco a poco de recuperar esas fronteras y de poder establecer algunos límites. Entonces, bueno, vamos al capítulo 2, que es las cosas que hicimos o cómo nos arreglamos para continuar operando bajo la nueva situación. Fíjate que no hablo todavía de la nueva normalidad, porque no teníamos idea de que iba a terminar siendo normal trabajar como estamos trabajando. Entonces, nosotros siempre consideramos, nosotros los consultores, la importancia de estar cerca del cliente, estar trabajando face to face, estar impulsando cosas en reuniones, en sesiones, en conversaciones, en el café, y de repente perdimos todo eso. Entonces, estábamos en ese proceso de tratar de acostumbrarnos a la nueva situación. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues hicimos magia. Pero realmente no hicimos magia. Lo que hicimos fue gestionar de manera estructurada una crisis con la mejor información que teníamos y, por supuesto, con la mejor disposición que teníamos. Paradojalmente o por suerte, pues nos dio resultado y más allá de los errores o de las cosas que dejamos de hacer, la verdad es que diseñamos un plan que no les voy a mostrar el detalle, pero que sí le quiero contar como los grandes temas. Y del lado izquierdo voy a hablar de las cosas que hicimos de cara a la organización, de cara a los empleados, de cara a los equipos de trabajo. Y del lado derecho voy a hablar de los temas que hicimos con los clientes, porque eran como dos caras de la misma moneda. Por un lado, armar un equipo central o lo que llamamos la torre de control, que era un equipo de management donde estábamos los socios y todos los días nos reuníamos para ver cómo iban las cosas, cómo iban los indicadores del negocio, si ya todo el mundo estaba en casa al principio, si ya todo el mundo estaba bien, si alguien necesitaba silla, computadora, conexión a internet, etc. Habilitar la nueva plataforma. Nosotros usábamos Outlook, pero de Outlook pasamos así, así, automáticamente a MS Teams, a trabajar en Teams. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en ese momento murió Skype. Los que usábamos eventualmente Skype empresarial y tal, murió el día que comenzamos a utilizar Teams. Una plataforma que te da todo lo que tiene que ver con equipos, digamos, colaborativos que trabajan en línea, que trabajan juntos, ¿no? Entonces, la plataforma fue, de alguna manera, como una amalgama, como una red que nos conectó a todos. Entonces, podíamos chatear, compartir archivos, mandar chistes, mandar fotos. Vernos la cara en una reunión y luego separarnos para trabajar cada uno individualmente. Entonces, Teams para mí fue un elemento clave, que ya estaba instalado en mi máquina, pero que yo me resistía a utilizar. Yo decía, ay, Dios mío, pero cuánto enredo, cuántas cosas. Y la verdad que fue maravilloso. Maravilloso, pero tuve que hacer lo que llamamos una inmersión, es decir, tirarme de lleno en esa piscina. Lo que les comenté de reuniones diarias de seguimiento y monitoreo, y mucha comunicación y mucha cercanía con los equipos de trabajo, ¿no? Y por el lado de los clientes, pues, lo que nosotros llamamos crear un nuevo VAO. Un nuevo VAO es un business as usual, ¿no? Crear un nuevo VAO para decirle al cliente que era posible trabajar como le estábamos proponiendo trabajar. Siempre teníamos el temor de que el cliente dijera, mira, el proyecto se suspende o se cancela. Y eso significa, pues, por supuesto, corte a tus ingresos. Y cortar tus ingresos significa que inmediatamente tienes que empezar a pensar en cómo reduces costos, ¿no? Y cómo reduces los equipos de trabajo. Entonces, para nosotros era fundamental, para nosotros como socios, era mantener en el cliente la seguridad de que las cosas se estaban haciendo y que estábamos avanzando. Entonces, hicimos mucho acercamiento con los clientes. Hicimos mucha serie, por ejemplo, de webinars para darle a los clientes información relevante, gratis, sobre qué cosas se están haciendo, qué está ocurriendo, qué está haciendo China, qué está haciendo Europa. Nosotros en Latinoamérica siempre decíamos, ojo, Asia y Europa están unas semanas adelante de nosotros. No porque estén más adelantados, sino simplemente porque comenzaron antes en la pandemia, con lo tal, por lo cual, tienen algunas lecciones aprendidas y han hecho algunas cosas que nosotros pudiéramos copiar. Entonces, nosotros mirábamos sobre todo mucho a Asia, mucho a Hong Kong, Singapur, China, especialmente para el tema nuestro del sector financiero. Entonces, los webinars nos conectaron mucho con los clientes, nos mantuvieron relevantes y trabajamos a toda costa y en unas jornadas larguísimas para mantener los proyectos funcionando a toda costa. Y el segundo reto que era vender desde la virtualidad, que era un esquema que no conocíamos. Yo cuando sabía de una oportunidad o sabía de un cliente importante en la región, yo tomaba un avión y lo iba a visitar. Ahora no tenía ese recurso. Entonces, tuvimos que aprender nuevas cosas. Uno de los elementos importantes, y ustedes lo deben saber, pues nosotros creamos varios comités ad hoc. Y esos comités ad hoc lo que hacían era trabajar temas específicos con perspectiva COVID. Uno de ellos fue el comité de bienestar, que tenía que ver con organizar actividades para mantener la salud mental y física de todos los que estábamos en estas jornadas larguísimas y en esta incertidumbre tratando de hacer el trabajo cada día. Entonces, lecciones de yoga, clases de mindfulness, clases de magia para los niños, horario de cuentacuentos para los niños. Fueron cosas que se fueron armando sobre la marcha para darnos pequeños respiros a lo largo del día. Una cosa que hicimos también fue la reunión de mujeres, que ya las veníamos haciendo antes, pero que ahora las convertimos en reuniones virtuales y le pusimos alcohol. Le hacíamos tipo 8 de la noche y le decíamos a la gente, a las mujeres, tráete tú, tráete tu copa de vino o lo que te quieras tomar mientras conversamos libre, mientras conversamos simplemente como ejercicio de catarsis. Y continuamos monitoreando muy de cerca los números, qué pasa con la utilización, qué pasa con el rate per hour, qué pasa con las ventas, etc. Y otra de las cosas que hicimos, porque nosotros tenemos en varios países muchos expatriados, es que montamos los almuerzos virtuales, porque la gente comía sola, o la gente comía, no tenía familia, no vivía con su familia, sino solo, y además comía solo. Entonces, bueno, armamos los almuerzos virtuales, que siempre eran los miércoles, y tú te conectabas. Como nosotros estamos en varios usos horarios, pues a alguno le coincidía un poquito antes del almuerzo, a otro le coincidía ya en el postre, y a otro, pues sí, le coincidía con la comida. Entonces, era agradable este tema de los almuerzos virtuales, y era un poco, pues una hora relax, una hora, y la gente iba entrando e iba saliendo, dependiendo del tiempo disponible. Y en la noche, una vez al mes, armábamos las fiestas Power Gel. El Power Gel era una fiesta con alcohol, y le enviábamos a la persona una pequeña, un box, aquí le llaman box, que es básicamente una entrega, que un tercero te arma, como un concepto. Entonces tú dices, bueno, vamos a hacer un Power Gel de, no sé, de gin. Entonces, bueno, contratas a un experto en mixología, que te da una clase de cómo hacer el gin, el gin tonic. Entonces, estas fiestas fueron temáticas, y las mantenemos una vez al mes. A veces hacemos una fiesta de sombreros, o sea, son todos temas relacionados con mantener a la gente conectada, y un poco más atendida desde el punto de vista emocional. Sin embargo, ojo, todo es a través de esta cajita, y a través de esta pantalla, que puede ser más grande o más pequeña, pero es el mismo medio. Y con los clientes, pues armamos los cafés virtuales. Yo llamo a mi cliente, lo invito a tomar un café, siempre temprano en la mañana, dependiendo del país donde esté el cliente, y conversamos. A veces conversamos de negocios, a veces conversamos simplemente de la familia, de cómo está la situación del país. En Venezuela se usa la expresión hablar paja. Hablar paja es hablar genéricamente de cualquier tema. Pero a veces el cliente te dice, oye, por cierto, quería hablar contigo este tema. Y pim, ahí aparece la oportunidad. El tema de distribuir contenido personalizado para los clientes. No distribución masiva, sino Marina Aval le envía a Pedro Pérez este contenido y le dice, oye, vi este artículo y pensé en ti en relación a lo que hablamos la última vez. Entonces, la persona inmediatamente te responde. Te dice, oye, Marina, gracias. Lo voy a leer, o ya lo leí, me gustó, etc. Reuniones con equipos para conversar sobre la situación actual dentro del cliente, reunir áreas, reunir a talento, reunir a operaciones, reunir a cobros, y compartir sobre ideas de cosas que se están haciendo en la región acerca del tema. Y una gran exposición virtual que hicimos, como si fuese una gran feria, una gran conferencia de tres días, con una mega agenda, pues la hicimos, pero la hicimos virtual. Entonces, las personas, los clientes se inscribían, se registraban, entraban a las conferencias, y luego pasaban a visitar unos stands. Todo, todo virtual. Entonces, bueno, te da un poquito la idea de que estás como en un, en el hall de un gran hotel, y vas camino a tus conferencias, como solíamos hacer antes, y ayudan un poco a salir de la rutina y a hacer siempre lo mismo, ¿no? Y finalmente, el gran reto, que es reactivar las ventas, y por supuesto, cerrar las ventas. Que los clientes te compren los proyectos. Y así, en este día a día frenético, frenético, desde el 16 de marzo, llegamos al 30 de junio, que es la fecha en que nosotros cerramos el año fiscal. Y cuando cerramos el año fiscal, el score COVID, como lo llamo yo, pues tiene cero despidos, dos renuncias, y cinco ingresos. Más allá de que, pues alcanzamos los números del presupuesto que teníamos para el año. ¿Qué ocurre? Traíamos un backlog de negocios importante y grande que logramos mantener y retener, y aunque no vendimos mucho, en lugar de exceder la meta, como era nuestro plan, pues nos quedamos en la meta que teníamos fijada. Pero es bueno, es como que cumpliste. Y además de cumplir, cumpliste en unas condiciones donde ese cumplimiento es como si hubieras prácticamente doblado la meta. Entonces, este es un poco un indicador parcial, pero es un indicador de cuál es tu nivel de éxito, cuál fue nuestro nivel de éxito gestionando esta crisis que no ha terminado. Y hoy, que es noviembre 19, so far, como dicen los gringos, pues el Q1 de nuestro nuevo año fiscal, cumplimos plan, en el Q2 estamos súper bien, el Q2 termina el 31 de diciembre, vamos bien con los números, pareciera que si no hay eventos no planificados adicionales a la pandemia, podremos llegar a los números del Q2, y tenemos una visión positiva del resto del año fiscal, que es un semestre que nos queda por delante después del 31 de diciembre. Entonces, yo pensaría que es una historia de éxito, fundamentada, por supuesto, en el trabajo de mucha gente. Yo hablo directamente por mi equipo de trabajo, que somos 105, 106 personas en este momento, en servicios financieros, en una región, y esto se replicó en la firma a nivel global. Al final de la presentación, yo les coloqué algunos contenidos que ustedes pueden leer o pueden revisar, entre ellos hay un video de YouTube, que está genial, que lo hizo EY España, y donde relató en un video súper dinámico, muy bien producido, esto que yo les estoy contando, que hicimos en Centroamérica, pero en la versión España. En el caso de nosotros, nosotros somos 1.500 empleados en la región, en mi línea de negocios somos 103, 104, en EY estamos hablando de 3.100 empleados. Entonces, si yo les envía el link, ojalá que puedan ver el video, está muy bien hecho, y les cuenta de una manera muy divertida y muy gráfica la historia de lo que significó la pandemia, y enviar tempranamente a los empleados a la casa. Entonces, al final, ¿qué ocurre? El mundo está cambiando muy rápidamente, y uno de los elementos claves para poder predecir el nivel de éxito de una persona es básicamente cómo puede esa persona gestionar el cambio. ¿Qué es lo que puede hacer y cómo se puede reinventar en ese camino? Ojo, ya nosotros veníamos con unos temas de disrupción muy grande producto de la transformación digital, y ustedes eso lo saben, ¿no? La transformación digital, o lo digital, como se le llama genéricamente, es agnóstico a las industrias, y por eso ha sido un fenómeno que ha causado tanta disrupción globalmente, porque aplica e impacta por igual educación, salud, negocios, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes, como dicen los gringos, you name it, va a estar tocado y afectado por lo digital. Entonces, ya nosotros veníamos bastante, digamos, bastante achocado por efecto de este tema, tratando de entender, oye, ¿qué pasa con los perfiles? ¿Qué pasa con los skills? Y entonces, al final, ese es un mensaje que yo quiero que ustedes se lleven. Lo importante ahora no es cuánto sabes, lo importante no es cuáles son tus títulos, lo importante es qué tan maleable eres tú en el día a día, ¿no? Y entonces, el tema de reinventarnos y de transformarnos es algo inevitable, es algo que ahora va a ser prácticamente un elemento de supervivencia. Es como tener, pues, tu mascarilla, ¿ves? O sea, es un tema de supervivencia poder tener la maleabilidad para poderte transformar. Y dentro de todo este contexto de COVID, pues, yo tengo, digamos, mi lista de lo bueno, lo feo y lo malo. Y si yo les doy un segundo a ustedes, seguramente ustedes también van a poder, desde su perspectiva y desde su experiencia, cada uno de ustedes, poder entender, oye, ¿qué fue lo bueno de todo este proceso? De toda esta pandemia. ¿Qué fue lo feo? ¿Qué es lo feo que yo estoy viendo? Y finalmente, lo malo, ¿no? Lo bueno para mí, por ejemplo, en términos personales, es que yo, pues, ya yo no viajo. Y los viajes habían sido para mí un elemento medular en mi vida y muy complejo de gestionar, porque yo también soy mamá, yo también soy esposa. Entonces, no estar en tu casa tres, cuatro días a la semana, cinco a veces, pues, te genera una complejidad operativa, ojo y emocional, no menor, que eso también puede ser otra conversación para otro momento. Entonces, lo bueno es que, en mi caso personal, ya yo no viajo y ya nunca más va a ser tan importante para mí, ni nunca voy a volver a viajar con la frecuencia que yo hacía. Y eso para mí es ganancia. El otro tema es la cantidad de paradigmas que se han roto. Yo que trabajo con cambio, los clientes me decían, no, es que hay que cambiar poco a poco, es que hay que darle tiempo a los empleados. Entonces, COVID demostró que nosotros tenemos la residencia suficiente como para avanzar adelante en entornos y en situaciones complicadas. Otro de los elementos es, para mí buenísimo, es que el cliente está a un clic de distancia. Está a un chat, a una llamada, a un email de distancia. Y yo eso antes no lo veía. Yo antes veía que solamente estaba a la distancia del avión que me separaba del espacio físico donde él estaba. El otro elemento importante que es bueno y que puede ser también feo o que puede ser también malo es que las cosas no volverán a ser como era. Para bien o para mal. Y que finalmente ahora la distancia no se mide en kilómetros. Las distancias ahora se miden en qué? En diferencia de uso horario. Si tú estás a mi distancia de cinco horas o si estás a mi distancia de una hora. Entonces, a más horas, más distancia y a menos horas, menos distancia. Eso significa que es un tema de uso horario, no es un tema de kilómetros. Puedes estar a 50 mil kilómetros de distancia, pero si estás en el mismo uso horario o una hora por delante o por detrás, estamos súper cerca. Pero si estamos cerca, pero tú estás en otro uso horario muy lejano, entonces nos estaremos alejando. Entonces, ustedes tendrán, como les digo, su lista de lo malo y también tendrán su lista de lo feo. En el tema de lo feo, yo recalcaría las jornadas muy extensas de trabajo durante muchos días, durante muchas semanas, durante muchos meses. Yo aún no he podido bajar el ritmo y yo siempre he trabajado mucho, pero ahora es una cosa loca, es una cosa loca. Hay mucha intensidad, hay mucha intensidad, hay mucho estrés, hay mucha tensión y eso es feo, un poquito de tensión, un poquito de estrés te moviliza, pero yo siento que estamos bajo niveles importantes de estrés y eso puede hacer que la gente se paralice, que yo lo he visto, eso puede hacer que la gente comience a pensar mal, que también lo he visto y me ha pasado. Y el otro tema que también lo veo como feo es el incremento de la inmediatez. Todo está ocurriendo en tiempo real, entonces no tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de reflexionar. Hay un dicho que dice lento que vamos rápido. Bueno, la lentitud se ha vuelto un pecado. Y otra de las cosas que he visto, yo lo llamo anomias conductuales o anomias organizacionales que surgen por efecto del entorno 100% digital. Y básicamente tiene que ver con que yo desde el rol que ejecuto me puedo asustar, me puedo estar preocupada porque nadie me ve o solamente me ven a través del entorno digital. Entonces comienzo a bombardear a la gente de correos, comienzo a decir cosas que son redundancias o que nadie le interesa saber, pero es un poco el efecto de uy, estoy aquí, estoy aquí, no dejen de verme. Entonces eso yo lo he visto mucho en estos últimos meses, que en el entorno físico pues no pasaba de ser algo eventual o muy puntual. Y aquí lo estoy viendo como afectando a mucha más gente, a muchas más personas. Y lo malo pues el distanciamiento social. El distanciamiento social pues crea traumas y crea patologías que aún hoy no somos capaces de entender con claridad. Y poco a poco en los próximos meses y en los próximos años cuando podamos ver esto con un poquito más de distancia sabremos cuáles son las secuelas de ese distanciamiento social. A unos los afectará más, a otros menos. A mí me preocupa, por ejemplo, yo tengo dos hijos jóvenes, pienso, bueno, ¿cómo van a conseguir novia, pareja, como lo quieran llamar, en este entorno de distanciamiento social? ¿Cómo desarrollas habilidades sociales para decirle a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tal, me llamo fulano, tal. Indudablemente me imagino que, bueno, lo están haciendo todo por teléfono, pero esto tampoco es únicamente el mundo que existe, ¿no? Entonces, el tema del distanciamiento social puede ser un tema importante. El otro son los peligros reales que representa la pandemia desde el punto de vista de salud, de riesgo de vida. Lo otro es la afectación económica que va a generar, sobre todo en Latinoamérica se habla de 10 años de retroceso para algunos de los países, en promedio entre 6 y 7 años de retroceso con desarrollo económico y crecimiento que se había venido registrando, ¿no? y que lo puso también del lado bueno, es que las cosas no van a volver a ser como eran y eso lo tenemos que tener presente, no vamos a salir de fiesta como lo hacíamos antes, no vamos a viajar como lo hacíamos antes y un montón de cosas más y finalmente pues la incertidumbre que nos saqueja. Entonces, vayamos a algunas reflexiones sobre la pandemia o dicho digamos de manera menos rimbombante cuáles son las cosas que aprendí dentro de este proceso dentro de esta frase y antes de continuar pues yo le quisiera hacer unas preguntas a ustedes para, posiblemente ustedes ya han hecho esta reflexión alguna noche tomándose un vino solos o con amigos o hablando con alguien por internet pero yo si les quisiera preguntar uno ¿cuáles son las lecciones aprendidas a partir de la pandemia para ustedes como personas, como individuos? ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? ¿qué aprendiste de ti durante esta temporada durante este tiempo que desconocías? ¿qué te diste cuenta que eras capaz de hacer o que no eras capaz de soportar que tú no tenías claro que no te habías dado cuenta? Y finalmente ¿cuál es el superpoder que descubriste en ti durante esta pandemia? Esas son unas reflexiones que yo siempre hago con mi equipo de trabajo y salen unas cosas hermosísimas ¿no? Porque porque indudablemente pues no somos los mismos que éramos hace hace siete ocho meses ocho meses atrás ¿no? Y bueno aquí está parte de mi equipo de trabajo este ahora cada uno en su en su casa cada uno en su pantallita cada uno en su hogar con sus con sus elementos facilitadores o con sus obstáculos pues va avanzando en su carrera tuvimos promociones tuvimos este digamos reconocimientos especiales de alto desempeño de high performance y tenemos pues un equipo que pues lucha y avanza se motiva y se conecta y este pues al final para mí todos ellos son un una fuente profunda de orgullo de respeto y por supuesto para mí son son ejemplo ejemplo a seguir por cómo han ido reinventándose y avanzando ¿no? Este hay un hay un gurú que a mí me gusta mucho que es Gary Hamel y él habla de eso ojo y no desde la pandemia su libro uno de sus libros que más me gusta que se llama Strategic Flexibility es de 1999 y ya él viene hablando de la importancia de que las organizaciones sean resilientes y que sean capaces de adaptarse porque el cambio el cambio es mucho mayor de lo que ellas pueden imaginar de lo que las organizaciones pueden imaginarse es como cuando uno comienza a hacer una remodelación en la casa y dice no yo solamente voy a cambiar esto y luego te das cuenta de cuál es el nivel de magnitud de disrupción de ese de ese cambio entonces lo mismo está ocurriendo en el mundo solo que las organizaciones las empresas no están siendo lo suficientemente capaces de responder y cuando hablo de las organizaciones al final de quién hablo hablo de nosotros entonces COVID ha sido un punto de quiebre pero también es un punto de reflexión acerca de qué vamos a hacer entonces al final cómo me puedo adaptar mejor a los cambios cómo puedo hacer para digerir y para entender estos grandes cambios que se vienen dando en el mundo que comenzaron con el tema digital o que quizá la punta del iceberg fue la transformación digital y que ahora nos arrolló con todo este tema de la pandemia ¿no? y a eso digamos son unos elementos que yo quisiera compartir con ustedes de manera digamos unos minutos más en primer lugar porque es importante que para que nos podamos adaptar entendamos que necesitamos nuevos comportamientos tenemos que cambiar las cosas algunas cosas que hacemos algunos comportamientos y tenemos que adquirir nuevos comportamientos el tema de metas muy centrados en objetivo el tema de roles trabajar mucho el tema de ser un habilitador un facilitador un puente un enlace ¿ok? el tema de valores fomentar el propósito y lo estamos viendo mucho con las economías colaborativas y el propio la propia pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre esos temas el tema de las comunicaciones para ser menos demandantes o menos directos y ser y crear espacios para conversar para escuchar al otro ¿no? para que la conversación sea bidireccional y finalmente los temas de coordinación que tienen que ver con acabar con las burocracias internas y pasar a esquemas de trabajo mucho más agile lean y todos los temas de scrum que ustedes seguramente han venido estudiando y han venido viendo el tema de cultura cultura agile o agile empresarial ¿no? entonces con esto en mente con un poco replantearnos que tengo yo en mente les quiero quiero dedicarle un minuto a esta lámina porque creo que puede ser de mucho valor porque tiene un poquito la idea de cómo el entorno en el que estamos viviendo requiere de nuevas cosas requiere de nuevos comportamientos para que haya una perfecta o coordinada acción entre mi lado humano que es fuerte y que es poderoso pero que también tiene que asumir y gestionar el lado tecnológico de la vida el lado tecnológico del quehacer y de las organizaciones y por eso nosotros decimos que para un líder pues hay unas destrezas esenciales que todos conocemos todos sabemos que tiene que tener visión tiene que ser auténtico tiene que tener un enfoque en el cliente tiene que estar orientado a resultados ese era como el modelo básico del líder correcto era como si fuese la versión 1.0 ahora nosotros lo que estamos planteando es que eso hay que hacer un upgrade eso hay que hacerle una mejora y tiene que haber una evolución y esa evolución tiene que ver con hacer un replanteamiento de temas como tengo que construir relaciones tengo que construir alianzas tengo que convertirme en un ser que comunica y que comunica bien que comunica tiempo y tengo que aprender tengo que mantenerme siempre como un organismo pensante que aprende y sobre todo una excelente gestión del cambio o sea una capacidad de hacer gestión del cambio sobre sí mismo y sobre los demás fíjense como al final estamos hablando de actuar de manera más ágil comunicarme con propósito con objetivo el tema de colaborar virtualmente antes físicamente incluso se nos costaba nos costaba colaborar porque a veces estábamos muy en modo silo y además ahora pues entonces te lo pido que colabores vía virtual imagínate tú pero son destrezas que tenemos que que asumir ¿para qué? para que emergen nuevas capacidades cuando yo mezclo lo básico de líder con nuevas habilidades es como una nueva alfabetización digital si lo quieren ver así entonces tengo nuevas capacidades que están dirigidas a que a mente clara entendimiento claro a un buen balance entre el tema humano y tecnológico el tema de ser realmente empático el tema de ser realmente cercano y de poder entender no empático de ay sí yo te tengo lástima no empático de decir bueno cuál es la visión del otro y cuando trabajamos los temas de design thinking todo lo que tiene que ver con empatía se potencia porque tiene que ver con no como yo interpreto lo que tú estás pensando sino cómo tú ves las cosas y cómo yo logro tener esa visión y por supuesto ser resiliente y un elemento que no es menor que es ser tecnológicamente fluido y ser tecnológicamente fluido significa que uno no puede decir ah no es que yo no sé de tecnología no tú tienes que estar alfabetizado en términos de tecnología tú tienes que saber qué es data analytics tú tienes que saber qué es blockchain tú tienes que saber cuáles son las herramientas las aplicaciones la tecnología que está impactando tu área de negocio tú eres de talento bueno qué se está haciendo en talento desde el punto de vista tecnológico qué pasa con los chatbots qué pasa con la inteligencia artificial qué pasa con nuevos modelos de reclutamiento apoyados en tecnología esos son temas que tienes que tener muy fluidos no significa que tú vayas a como decimos nosotros echar código no significa que tú te vas a sentar a desarrollar pero sí significa que tú entiendes cuáles son los componentes y las implicancias y por último pero no menos importante ser inclusivo y ser inclusivo significa que tú abrazas entiendes conoces y le das la bienvenida a distintas perspectivas a distintos enfoques a distintas visiones y sobre todo a distintos tipos de conocimiento ustedes saben que nosotros vivimos y sobre todo las redes sociales y todo lo que son el tema de los algoritmos cada vez nosotros estamos viendo más cosas que se parecen a nosotros y cosas que nosotros queremos ver escuchar y leer entonces cada vez estamos cada uno de nosotros metido más en su propio tubo entonces el ser inclusivo el tener diversidad lo que hace es ayudarte a que tengas una visión una visión más más amplia les quiero compartir vamos a ver el tiempo les quiero compartir esto que es el framework de liderazgo digital este material yo se los voy a compartir para que lo lean es hermoso y ahí tenemos todos los elementos que tenemos que desarrollar en forma de competencias para pensar para navegar para conectarte y para relacionarte entonces hay un conjunto de elementos que ustedes pueden decir oye como estoy aquí lo he considerado he pensado en ello si no y por último les quiero hablar de la inteligencia adaptativa la inteligencia adaptativa es la inteligencia superior hemos hablado de la inteligencia racional el IQ cuánto tienes de coeficiente intelectual que es lo básico y es lo básico para desarrollar y para adquirir algunas algunas competencias técnicas y en la medida que tú avanzas en tu carrera o una manera de avanzar rápido en tu carrera es contar con la inteligencia emocional y además de la inteligencia emocional ahora lo que se está planteando es la inteligencia adaptativa y la inteligencia adaptativa tiene elementos bien interesantes uno capacidad de desaprender mi mamá toda la vida me dijo el saber no ocupa lugar ahora ese paradigma se está rompiendo hay conocimientos hay conductas hay hábitos que tú tienes que no te sirven que te están ocupando espacio entonces tienes que desaprender entonces la capacidad de desaprender es muy importante tomar decisiones bajo incertidumbre a nadie le gusta eso a nadie le gusta hay gente que se paraliza y no puede tomar una decisión si no conoce el 100% de los facts hay que ser un poquito más flexible en cuanto a eso creatividad ay perdón creatividad valentía 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 es coraje valentía es fuerza valentía es si hablamos en lenguaje coloquial es tener estómago tener las tripas para poder tomar determinadas decisiones sentido de estabilidad frente a la adversidad que no nos volvamos locos sino que digamos allá va vamos a ver vamos a entender esta situación vamos a no seguir a la persona que sale gritando sino decir bueno acá entendamos la situación cuántas veces quién ocurrió quién está involucrado qué se afectó cómo lo resolvemos y finalmente los temas pues de empatía y los temas de cultura adaptativa entonces aquí les traigo no sé si logran verlo este corazón pintado este corazón pintado a través de estas manos para recomendarles que tengan pensamiento colectivo que cultivemos la colaboración y que avancemos siempre juntos acompañados reunidos del mejor talento que tengamos a nuestro alrededor y el mensaje final pues dejemos que todo fluya gracias creo que me extendí así que hago silencio y escucho preguntas Marina de verdad que contar en 40 minutos esta historia y sobre todo en una empresa también estructurada como la vuestra es fascinante lo que animo a Gloria Jorge Pablo a Sofía hacer alguna pregunta o algún comentario yo te voy a hacer la pregunta que más me inquieta los clientes esos clientes a los que empresas como la tuya en los procesos de consultoría cuidan miman este aprenden a conocer y sobre todo lo aprenden a conocer por ese trato cercano y demás ¿cómo reaccionaron a vuestros primeros planteamientos de vamos a seguir no vamos a parar este y lo vamos a poder hacer mira este de todos los clientes que yo tengo y con los que teníamos proyectos activos y tal los proyectos continuaron excepto con un cliente un cliente dijo stop stop incluso nosotros pensamos que ese stop iba a ser transitorio iba a ser un mes dos meses sin embargo fíjate los meses que han pasado estamos en noviembre y no ha habido manera de reactivar el proyecto no ha habido manera no ha habido manera están en pánico están controlando costos están tratando de mantener la máxima liquidez posible y están tratando ellos de resolver como ellos pueden el resto de los clientes dijeron vamos adelante revisemos el avance de los proyectos a ver si tenemos retrasos a ver qué tipo de contingencia el 16 de marzo estábamos nosotros comenzando un proyecto de fusión de dos bancos de integración tecnológica y operativa de dos bancos en El Salvador y yo pensé como estábamos tan temprano en el proceso yo dije uff aquí hay un alto riesgo de que el cliente diga detenemos el proyecto y mantengo los dos bancos operando en paralelo hasta que la situación esté un poco más clara y sin embargo el dueño del banco un tipo relativamente joven me dijo Marina si tú me dices que tenemos que seguir adelante yo creo también que tenemos que seguir adelante avancemos y vayamos evaluando y todos los martes a las 4 de la tarde nos reuníamos en lo que llamábamos la reunión de Estirico Miri esa reunión de Estirico Miri antes se hacía una vez al mes y en la situación COVID la hacíamos los martes a las 4 y bueno los integramos el fin de semana pasado del 31 de octubre yo ahora al terminar esta llamada pues me voy a conectar con la junta directiva del nuevo banco a contarles cómo fue ese fin de semana que fue maravilloso fue extraordinario y donde todo el mundo aceptó el reto entonces yo te diría que al final los clientes tuvieron valentía los clientes fueron corajudos o sea tuvieron coraje y se lanzaron adelante a continuar con el resto de los proyectos y las otras cosas que también han ocurrido clientes grandes que en tiempos de COVID compraron proyectos multianuales para avanzar en la transformación entonces yo quizá lo que te diría es cada cabeza es un mundo pero cuando tú tienes un mensaje que hace sentido y cuando los clientes están claros hacia dónde van las cosas se dan entonces para mí el banco que se paralizó para mí es un applier es un banco que está allí un poco un poco confundido y quizá producto de que tenía un gerente general un presidente ejecutivo nuevo que tenía un par de meses sin el puesto y a lo mejor esta circunstancia lo que está demostrando es que no estaba listo que no estaba listo por ejemplo en ese proyecto de la fusión bancaria de los dos bancos en El Salvador ¿cuántos erais en el equipo? mira en el equipo éramos éramos seis incluyéndome a mí que yo no cuento porque yo no trabajo en el día a día los socios nos servimos para mucho vale 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 lo entiendo perfectamente y por parte del cliente el cliente tenía más de 180 personas y esas 180 personas trabajaban remoto estaban distribuidas en work streams cada una de las personas de mi equipo controlaba un par un par de work streams y toda esa gente estaba remota o sea eso eran horas sentados frente al frente al laptop ok una de las cosas que yo he notado en este en todos estos meses es que evidentemente aunque seguimos siendo los mismos dentro de las organizaciones las dinámicas no lo son es decir no es lo mismo una reunión presencial que una reunión virtual cuando ustedes proponen todo ese plan de intervención para con vuestros colaboradores internos este hablo de los socios en esas reuniones ¿cómo se manejaba la atención? ¿de la misma manera que se hacían presencia cuando estabais este en vuestro día a día o hubo en algún momento que decir bueno vamos a parar pensemos bueno nosotros somos un grupo de socios que tenemos muchos años trabajando juntos ¿no? entonces hay como mucha cercanía ojo no significa que no haya fricciones ¿no? no, no, te entiendo y no significa que no haya diferencias de de opinión el grupo de mis socios son todos hombres ¿ves? yo soy la única mujer allí entonces este y y eso también a veces genera a veces genera unas unas dinámicas un poco un poco más tensas porque bueno yo a veces traigo temas a la mesa que ellos tienen una óptica distinta entonces este si hay momentos si hay momentos de tensión momentos en los cuales no estoy de acuerdo o alguien no está de acuerdo conmigo entonces ahí entran las conversaciones paralelas ¿no? que es cuando te chatean y te dicen coño Marina pero ¿por qué estás diciendo eso? entonces tú respondes en el chat no porque es lo lógico fíjate A, B, C oye pero no me parece que este sea el momento bueno a lo mejor el momento no es el ideal pero pa, pa entonces se va dando la comunicación formal digamos explícita dentro del chat dentro de la reunión virtual pero luego también hay una conversación que va a veces ayudando a que las cosas fluyan o incluso que a veces tú a mí me ha pasado pues que cuando alguien me hace un señalamiento como ese y digo bueno verdad tienes razón de repente fui demasiado radical entonces en la misma conversación trato de gestionar un poquito el tema ¿no? entonces yo creo que el que seamos un equipo que tiene tanto tiempo trabajando juntos ayuda un montón y al final también nos tenemos mucha confianza ¿no? entonces como digo yo la empresa perdona un momento de locura a veces tú puedes hacerle un reclamo a alguien y la persona a la que tú reclamaste te dice coño Marina o sea no me lo merezco no me lo merezco entonces tú dices oye verdad que sí me pasé discúlpame discúlpame entonces y la cosa sigue sigue fluyendo ¿no? este pero sin duda hay momentos yo siento que en esta en esta temporada todos estábamos más tensos todos estábamos más cargados y todos estábamos más cansados ¿no? entonces cuando tú estás cansado los niveles de tolerancia bajan entonces este tienes que estar consciente de eso tienes que estar consciente a veces yo comienzo una reunión diciendo señores discúlpame pero hoy es que ni yo misma me soporto discúlpame comenzando la reunión un poco como para poner a la gente en contexto de bueno este ya Marina dijo que este no tiene censura pues yo a veces comienzo una reunión diciendo señores hoy tengo la censura en cero ¿no? entonces eso significa que no voy a modular los mensajes ¿no? pero ojo tampoco lo puedes hacer todos los días todos los días yo tengo que darte las gracias porque para mí desde el punto de vista de cómo una empresa como NY este con su su reputación su trayectoria y su experiencia a lo largo de los años y a lo largo del mundo ha llevado a cabo este una manera de ser y de hacer consultoría pues cómo efectivamente cuando le toca nos le toca algo como el COVID este es igual que cualquier otra empresa este que tiene que parar pensar y actuar como efectivamente cosas que no estaban en la recámara o como yo creo que aquí hay una cosa interesante que has planteado este es aprovechar vuestro propio proceso de cambio organizacional para introducir aquellas variables y después esa 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 doble esa visión de Jano diría de los dos de los dos dos rostros mirar al cliente interno los colaboradores mirar al cliente real este que en el fondo son vuestros partners porque son los que dan sentido a a vuestro negocio entonces agradecerte muchísimo esta hora la presentación yo la tengo para el que esté interesado me escribe paolo.lombardo arroba este docentes.eude.es y con gusto se la haré llegar queda como bien nos avisa siempre nuestros compañeros de marketing la grabación para visualizarlo y sobre todo desde Eude Business School aquí en Madrid darte las gracias por esta que yo quiero que sea no la colaboración sino la primera de algunas colaboraciones este y que podamos seguir desarrollando cuestiones porque sobre todo de cara a nuestros alumnos que quieren y les gusta este saber dónde estamos pues para que vean que Eude está en todas partes incluyendo a los países de los cuales nuestros alumnos normalmente son originarios gracias de verdad y nada un gusto moderar este esta charla gracias paolo un gusto verte muchísimas gracias les dejo aquí en el material una lista de lecturas de temas por si quieren profundizar en algún rato de ocio este pues complementar algunos de los temas que les traje hoy gracias Paolo gracias a Eude por haberme por haberme invitado para mí un placer y como dije pues estamos a la distancia de un clic y bueno y espero que pronto pues lo podamos hacer presencial porque me encantaría irte irte a visitar así que bueno un placer verlos a todos y gracias feliz día gracias a ustedes gracias Miriam gracias Marina adiós bye bye